Sí, bueno, esta semana estamos trabajando desde la Secretaría de Discapacidad en concientización y sensibilización a toda la población de las personas que tienen parálisis cerebral. Así que dispusimos desde la Secretaría, ubicada en calle Mendoza, esquina Jujuy, tanto el día de hoy, martes, como el jueves, todas las personas pueden trasladarse a la Secretaría a realizar la obtención del Certificado Único de Discapacidad, ya sea si están renovando o solicitan por primera vez el certificado. En el caso de renovar, ¿cuáles son los requisitos, los papeles que deben traer las personas? Sí, bueno, cada caso es particular. La renovación tiene que acreditar su identidad mediante el DNI, tiene que tener un certificado médico y estudios complementarios actualizados con una vigencia no mayor a 12 meses. ¿Y para hacerlo por primera vez? Los mismos requisitos, certificado médico, acreditar identidad mediante el DNI y estudios médicos complementarios. Bueno, la verdad es que estamos realmente sorprendidos. La totalidad de los Vox atendiendo, la gente que pasa de manera fluida, esto me imagino que también se preparó, ¿no? Sí, bueno, nosotros venimos realizando, tanto la licenciada Román como el Ministro de Salud, venimos realizando operativos durante todo el año en una nueva lógica de vinculación que tiene el Estado con las personas con discapacidad. Nos funciona bien, aumentamos la capacidad de respuesta que tenemos nosotros como organismo, así que esta semana lo hicimos destinado a la población de PC, de parálisis cerebral, pero en otras ocasiones también trabajamos con otro tipo de población, siempre con personas con discapacidad, así que es para nosotros poder poner al alcance de la gente y garantizar el derecho al acceso al certificado único de discapacidad y mediante eso las personas puedan tener acceso a sus prestaciones, sus servicios, sus derechos, en definitiva, la verdad que es gratificante la tarea. La última, Cristian, ¿hasta qué hora se atiende hoy y el jueves desde qué hora empiezan a atender? De 8 a 13 horas. De 8 a 13 horas, te agradezco, ¿eh? No, al contrario, muchísimas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.